de su arte, listo, se echa un poquito para acá, aquí ¿cuál es su nombre? Roquefort, el payaso Roquefort ¿de dónde es? argentino ¿qué hace por acá en Colombia? hace 25 años que hago mi arte, que bueno, un poco animación y globología en la calle y estoy recorriendo Sudamérica y en su arte en Cartagena te vía a Sacó Marigliano ¿cómo? en su arte aquí en Cartagena te vía a Sacó Marigliano para esto no entendí o sea, en su arte aquí en Cartagena siempre tenía a Sacó Marigliano o también puede que tenía por allá no te entendí o sea, en el arte, ¿cuánto tiempo tiene? 25 años y durante esos 25 años siempre tenía a Sacó Marigliano sí, siempre ¿siempre he hecho esto? no, siempre tenía a Sacó Marigliano por acá, no nunca conocí, se dio la oportunidad de este año no, cortame un tico, no te estoy preguntando cortame un tico, no te entiendo o sea, otra vez no lo creo ¿siempre ha estado nada más aquí en Cartagena? no ¿en qué otras partes de Colombia? recorrí, fui hasta Venezuela hasta lo que es ¿y aquí en Colombia? y en Colombia hace 6 meses ¿está Cartagena? estoy Cartagena pero fui Barranquilla Santa Marta Palomino todo lo que era Guajira que era lo por ahí lo que yo quería conocer ¿y allá en la Guajira usted siempre diría en comparación con acá, no? ¿qué comparación vi? diría esa con la Guajira para eso me gustó mucho sí, se le gustó pero siempre diría esa con también por acá ¿siempre qué? diría esa o también puede que tenía por acá no no lo entiendo ¿es siempre lo mismo de aquí o así? o sea, en cuanto a la cultura y eso no, la cultura me pareció distinta me pareció nativo en ese lugar como una cosa que yo me encontré con lo que buscaba que era el medio indígena ¿y 25 años aquí? no, 25 años aquí no 25 años trabajando de ¿y en Colombia cuánto tiempo tiene? 6 meses ah, 6 meses pero usted viaja para otros países yo vengo viajando hace un año Argentina, Brasil, Panamá, México ¿y usted piensa que este arte le llega también por eso, no? ¿cómo? ¿usted piensa que este arte también uniría esa por eso? ¿este arte me permite a mí hacer lo que yo siento? no, no, no o sea, que si este arte siempre uniría esa con para eso, para acá, no ¿siempre se unió para llegar hasta acá? no o sea, el arte, el arte ¿el arte qué? siempre uniría esa aquí en Cartagena hace 6 meses que vivo sí, yo sé pero siempre uniría esa con cuando decís estoy viajando ¿viaja? estoy viajando estoy recorriendo ¿cuánto más o menos se hace diario en las colaboraciones de las personas? depende depende mucho de las personas ¿cómo le ha ido aquí en Cartagena? ha sido un público lindo pero acá es un trabajo bastante forzoso y sacrificado por un tema el calor y hay que caminar mucho ¿y económicamente la ciudad donde peor le ha ido? no, económicamente me ha ido en relación bien ajá ¿y en otras ciudades en otras ciudades me ha ido un poco mejor la gente está un poco más relajada? no me estoy preguntando eso o sea concéntrese qué pena yo le pregunto una cosa y me salé con otra porque no te entiendo pero entonces ¿por qué me respondes si no me entiendes? ajá por ejemplo en Medellín usted siempre diga esa comparación por acá ¿no? lo que pasa es que yo no comparo la ciudad no ¿por qué? porque yo tengo un corazón abierto a conocer entonces si yo me pusiera a comparar ciudades o países no hubiera salido de mi casa ¿y qué le inspiró pronto a viajar y no quedarse en su país? la inspiración de viajar es poder realizar sueños sueños significa que no es económico sino que es más espiritual y poder salir del entorno de que uno siempre se rodea y para eso tenés que tener una mente bastante abierta ¿y qué meta tiene? o sea ¿qué piensa llegar con esto? lo que pasa es que yo nunca pensé que iba a llegar acá y gracias a Dios Dios me sorprendió ¿se siente bien con esto? me siento muy bien las metas no las pongo yo las determina Dios a medida que va a ir bueno en cuanto a lo espiritual usted siempre diría esa con aquí en toda Colombia o también ¿cómo? en cuanto a lo espiritual o también aquí en Colombia para el resto del mundo ¿en lo espiritual? siempre diría esa con en Colombia o también para el resto del mundo no lo entiendo ¿en lo espiritual siempre es lo mismo aquí o diferente en otro país? no yo lo espiritual lo espiritual no son los países sí es que no me preguntaba eso tampoco o sea que si lo espiritual siempre diría esa por acá si lo espiritual lo espiritual siempre tratamos hasta acá claro ¿por qué? no solo hasta acá sino hasta que yo pueda salir de mi barrio en Argentina ¿por qué? porque siempre he sido una persona que ha visto un poquito más ya de la realidad bueno y ya para terminar usted siempre diría esa conmigo ¿yo? usted siempre diría esa conmigo ¿no? ¿cómo? siempre diría esa conmigo ¿siempre? no espere no le pregunte a él o sea responda a usted pero no entiendo siempre diría esa conmigo para esto ¿siempre qué? siempre diría esa conmigo para esto ¿no? sí ¿por qué? siempre siempre diría esa conmigo para esto ¿por qué siempre qué? no siempre diría esa conmigo para mí también, durante eso ¿siempre? siempre tu unidad de esa comunidad para esto, ¿no? sí ¿por qué? porque es lo que aprendí a hacer y es lo que me llevó a hacer pero yo no te estoy preguntando sobre eso si se aprendió algo, sino que si siempre unidad de esa comunidad para esto ¿unidad de esa qué? para esto aquí en Colombia ¿cómo es unidad? no, siempre unidad de esa comunidad para venir por acá ¿por qué? ah, ¿por qué? porque quería conocer esta cultura nosotros en Argentina, por ejemplo lo único que sabíamos de Colombia era el tema de Pablo Escobar y con esto, qué pena con esto usted de pronto mamá gallo es como hace bromitas y esas cosas con esto cuando hago animación en los cumpleaños, sí y hace a veces bromita y eso bueno, así mismo le estamos haciendo una broma nosotros se llama se me traba la lengua ah, se me traba bueno sí se le hacía raro este porque habla así no le entiendo nada no, lo que pasa que el idioma es hablamos español pero las costumbres son distintas los dichos populares entonces a veces uno no logra entender sí, pero en realidad no le estaba diciendo nada estaban redándole la lengua para hacerlo sufrir de eso se trata la broma no, bueno se llama se me traba la lengua una de las cosas que he aprendido en estos 25 años viajando es tener mucha paciencia sí, ya me di cuenta pero buena la reacción me gustó mucho ah, bueno gracias amigo gracias gracias Gracias.